Se viene la fiesta de los egresados 89 y ahí estoy yo involucrado. Muy bien. ¿No sabe lo que va a ser esa fiesta? Desde el momento que llegue yo, explota todo. ¿Con qué tema querés enviar? No sabe... y tiene que ser Gloria. ¿Usted con Gloria? Sí, sí, sí. Está bueno eso, un tema para que se pongan de acuerdo cada agrupación para entrar. Pero vamos a tardar 200 años. No, no, por agrupación. Está bien. Claro, buena idea. Por agrupación. Buena idea. Es más, cada agrupación, no sé, un detalle, un colón, un sombrero, un moño, una corbata. Les voy tirando ideas al aire. Ay, gracias. Por ejemplo. Y un cartelito para que los distingue. Para reconocernos. Nombre, agrupación y colecto. Porque, no sé, a usted porque lo ven en la tele. Está bien. Pero hay gente que vos te encontrás y no lo ves hace... ¿cuántos años cumple? Uy, cumplimos 30. No son tantos, estamos iguales, mejor. Mejor. Muchos han mejorado. Claro, por eso son irreconocibles. Claro, claro. ¿Entendés? Y vos quién sos? Y ahí... Leen el cartel y ya está. Leen el cartel. Sos Pepi, estoy bien. Bueno, vamos a hablar de lo que va a pasar entonces este 27 de diciembre. ¿Quién me cuenta? Yo antes de comenzar, cumplo en entregarte la entrada. La entrada. Que había quedado pendiente. Que había pagado y todavía no la había recibido. Y que no había recibido. Ay, te la entrego. Acá está. ¿Qué número te tocó? Acá está. Mirá, de los primeros. De los primeros, el 6. Mirá. Este es uno de los primeros, eh. Qué bien. Primero se compró la entrada. Como tenemos poquito tiempo, no dilatemos el tema. Atención a aquellos que todavía no se decidieron. Exacto. Sabemos de muchos chicos, de muchas agrupaciones que se están organizando todavía. Y es necesario confirmar para el 20, o sea, para este viernes, la cantidad de comensales a la cena principalmente. Bien. Entonces, ya como que no queda mucho tiempo para definirse. Entonces, es ideal que se apuren, que decidan, que reserven o que se pongan en contacto con nosotros. Como para ya saber que esas personas van a ir a la cena. Bien. Te va a haber sorpresas durante la cena. Va a haber sorpresas durante la cena. ¿Qué sorpresas? ¿Qué sorpresas? ¿Tienen un Face? Sí, 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 está en la página de Egresados 89. Por ahí nos pueden contactar. O si, bueno, no les interesa, hay más lo que es un número de WhatsApp. Hoy se usa mucho WhatsApp. Y tenemos un número. ¿Cómo les empecé a seguir? Sí, sí. Pero por WhatsApp es más directo. Claro. Bueno, tenemos el número de uno de los chicos, si lo podemos pasar, es 2494-49-5151. Bien. Entonces, es más fácil contactarnos, ver los horarios Face, uno no lo abre habitualmente, o lo abre muy pocas veces en el día y no es tan directo. Correcto. Entonces, es otra manera de... 2494-49-5151. Bien. Y recordemos que es para todos los 89, no es para una agrupación, dos, tres. Sí, sí, es todos. Todo 89, todo egresado es 89. ¿Cuántos son? Todos los egresados. No tengo ni idea. Y en su momento son 37 agrupaciones. La última vez que vinimos habíamos contabilizado 36 y nos había faltado flúo de polivalente. 37 agrupaciones. 37 agrupaciones. Y en nuestro grupo, por ejemplo, somos 42. Claro. Hay otras agrupaciones más chicas. Hay otras más chicas. Sí, sí, sí. ¿Con ellas? No, con ninguna de ellas. No, no. Ah, también me parece un dato significativo y de color es que ese año fue la reedición de la farándula estudiantil en el 89, se le asignó el nombre de pre-farándula. Ignoro por qué, si sería porque tenía miedo que nos mandáramos a alguna macana, entonces, o si les gustan los números redondos y esperaban la farándula de 90. En la calle Rodríguez hasta la plaza independiente. Exactamente. Y en ese momento se presentaron 32 agrupaciones a la farándula. Así que es interesante poder, bueno, ver, a ver que vuelvan esas farándulas en donde todos los chicos de todas las escuelas estaban representados. 32 agrupaciones se presentaron a la farándula 89 y nosotros éramos 37 agrupaciones. Así que... Exacto. Sí, sí. Vamos a recordar dónde y cuándo, y vamos a reiterar también el teléfono. Bien. La cena es el 27 de diciembre en Chapó. Hay dos opciones, una que es con cena a partir de las 21 horas, con entrada, parrillada, bebida incluida y postre, y una consumición, que ves que ahí tenés el troquel. Acá está, una consumición. Para después de las 0.30. Bien. Y después, la otra opción es para los que quieren ir directamente a las 0.30, que sería la parte del baile, digamos. Correcto. Pero, sea una opción o sea la otra, nosotros necesitamos confirmar a la gente antes del 27. Sí, claro. El 26. La cena tenemos que confirmarla para el 20, por cuestiones lógicas de organización. Claro, no hagan nada suficientemente. No, no hagan nada suficientemente. Más, tenés que ir a comprar más. Claro. Y los otros, los que van después de la cena, pueden confirmar hasta el 26. Pero como es justamente solamente para egresados 89, es una forma de verificar que la gente que está yendo sean egresados 89. Buenísimo. Bien. Por eso, ante cualquier problema, dificultado, que no puedan adquirir la entrada antes, se pueden contactar al número que va a decir la U. No es que le vamos a pedir el analítico, que si tenían previa matemática, no van a poder. No, no pasa nada. No pasa nada. Eso en términos generales, es solamente para no perder el sentido de la fiesta, de volver a tomarnos este momento para reencontrarnos. Exacto. A ver. La dirección donde compran las entradas es Avellaneda 232. De 9 a 18, todos los días, de lunes a viernes, que ahí está Carlos Egea, o Marcelo, como lo conocen también. Sí, Carlos, Marcelo Egea y otro, Caudita. Es el mismo, es el lugar de él, es donde está trabajando él. Sí, sí. Y el número de él es 2494-49-5151. Perfecto. Es un horario amplio, de corrido. Si no nos escriben a la página de Chapo, nosotros también, también. Sí, sí, sí. Hay muchas entradas vendidas de comunicación. Así que, bueno, creemos que va a ser muy divertido. Y la cena de los 25, la última cena fue súper divertida. Reencontrarse con gente y recordar y reírse. Así que, bueno, esperamos que sea igual. Chicas, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.